Cuéntame, ¿por qué dejaste el empleo con la familia Reyes? Asuntos personales, doctor. No, no, solo eso. Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Por qué dejaste el empleo con la familia Reyes? Me gusta conocer los motivos que tiene alguien que tiene un buen empleo y lo abandona. Y más si va a trabajar conmigo. Prácticamente por cuestiones de celos por parte del patrón. No porque tuviera razón, sino porque era muy diligente y amable con su esposa. Entonces, él lo malinterpretó y quise renunciar para evitar inconvenientes. ¿Usted me entiende? Qué celoso. ¿Inteligente decisión? ¿Y qué me puedes contar acerca de sus hijos? Bueno, son tres hombres. Muchachos educados. Dos de ellos son mellizos. Hay mucho de qué hablar. Todos aquí en el pueblo saben que están metidos en graves problemas. ¿Pi? Algo me contó Gunter. ¿Pi? Pero supongo que tú me puedes dar muchos más detalles, ¿no? Así es. ¿Tú sabes quién soy yo, Adán Morales? Por supuesto, doctor. Un prestigioso cirujano que está de paso aquí en San Marcos. Y sabes que soy esposo de Rosario Montes, la dueña de... este bar... la Alcalá... Así es. Conozco a la señora Rosario. En varias ocasiones visitó la Hacienda de los Reyes. Mira, a mí no es que me guste el mitote, ¿verdad? Pero supongo que me puedes contar muchas cosas muy interesantes acerca de ella y de esas visitas, ¿no? Supré muy bien, doctor. Pero pues me gustaría llegar a un buen trato. Yo sé que usted me entiende. Ahí está el carro de Demetrio, ¿sí? Ese hombre sí, Dios mío, mamá, no. Señor Sarita. ¿Dónde está mi hija, Irene? ¿Dónde está mi hija? Es que tengo cosas que explicarle, ¿sí? No me tiene nada que explicar, ¿ya? ¿Dónde está mi hija? Lo único que me interesa saber. Señora Sarita, hay algo que tengo que contarle. Irene, déjela molestadera. ¿Dónde está Gab? Está bien, está adentro. ¿Y Demetrio? No se preocupe que ya no hay peligro de que le ataque. Ya todo pasó. Lo que pasa es que su hija no se imagina quién llegó. ¿Quién llegó? ¡Gaby! 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 ¡Gaby, tranquila! Es mejor que no entré ahí. Tranquila. Tranquila, por favor. No. ¿Sabes lo que está pasando? ¡Déjenme entrar! ¡Inísate! ¡Déjenme entrar! Demetrio. Sí, es Demetrio. ¿Qué pasó aquí, Gonzalo? Por lo que hizo, alguien lo castigó. ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde está Gaby? Está en su cuarto. ¡Gaby! ¿Qué pasó? ¡Gaby! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sara, escúchame, no. No va a estar fácil, pero soy yo. Dame el tiempo. No va a estar fácil, pero no va a estar fácil. No va a estar fácil. Este hombre no te hizo nada. Dime, por favor. Dime, por favor. Que Demetrio no te hizo nada. Que no... Que no te hizo nada, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trató de... de abusar de mí... y hasta de matarme. Pero mi papá llegó justo en ese momento y... No sé, no... No podía creer lo que estaba pasando. Casi lo destrozado, López. Nunca había visto a mi papá así. Y... Y lo sé, parecía una fiera tratando de matar. Perdóname. Perdóname, mi amor. Yo... Yo me siento muy mal. Yo tengo rabia. Rabia conmigo. Dolor. No te escuché. Nadie me creía. Pero siempre me acosó. Y ahora sé... Se me mató a Nino por mi culpa. Y... Y trató de... de matar a Cirila y... y trató de matar a Domita. Y cuántas víctimas más. Y también todo esto es culpa mía, Gabi. Todo esto es culpa mía, perdóname. Perdóname. ¿Qué sientes... por mi papá ahora que está cerca? Lo mismo de siempre. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? No entiendo nada de lo que pasó. Yo... yo te estaría todo este tiempo. No sabemos nada. Pero ya está aquí. Tengo demasiadas emociones encontradas Yo jamás me imaginé Jamás Te lo juro Yo ya había perdido todas las esperanzas de volverlo a ver Pero ocurrió Está ahí, en la casa de mi mamá, está ahí Andrés, cálmate, estás muy ansioso Se trata de mi papá Mi papá Apareció Es tu papá Andrés, pero tú nunca me habías hablado de él Solo me dijiste que se separó de Sarita y que se fue Y yo, yo pensé que no te importaba Que no hablara de él no quiere decir que no me importara Claro que me importa Y mucho Y tengo que ir a verlo Tengo que ir a verlo y tengo que saber cuál fue el problema Aquí estoy, cuéntame, Andrés No sé, no sé, no le entendí bien a Gaby Solo sé que estaba llorando Que me dijo que mi papá estaba en la casa Que había tenido un problema grave con Demetrio Jurado Y eso fue todo Así que tengo que saber qué fue lo que pasó Andrés, tranquilízate y espera que... ¿Cómo me pides que me tranquilice? Llevo años tratando de...